¡Preparado! Vamos a comenzar 50 años de aguinaldos en estéreo. A la una, a las dos y a las tres. Estamos concursando. Carlitos es un gran amigo de la casa y para él un fuerte aplauso. Con el corazón y sabía. ¡Ay, de la casa! ¡Ay, de la casa! Este Carlitos es de la casa, jefe, es de la familia. Es de la familia, es de la familia. ¿Cuánto hace que puso sus labios frente a este micrófono? A este, porque el micrófono hace muchos años. Pero a este micrófono, en el 2007. ¿2007? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, Karen me llamó más o menos. Por un viaje que nos llevó Karen, que Karen nunca puede, pero ella por pena acepta este viaje. Y me dice un amigo que tenemos en común que se llama Alexander Cubillos, me dice, encárgate de Karen, pero yo, Vinasco. Y yo, bueno, pero cualquiera podría ser Karen Vinasco. No sabía que era tu hija, porque la gente no sabe, pero a mí se me olvida muy fácil los nombres. Los nombres, este niño. Sí, 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 sí. Y yo empiezo con los camarógrafos. ¿Cómo es que llama esa famosa? Entonces llega y me dice, llega y me dice, llega y me dice, yo me encargo yo de Karen. Y yo, mi amor, camina, acompaña y vamos. Yo la trataba bonito, bla, bla, en la noche barrandeamos. Y a los días ella me llama y me dice, ¿te gustaría venir como invitado a Vibra en las mañanas? Y yo, bueno. Y ese mismo día me dice Karen, cuando se acaba el programa, me dice, esto era como un ensayo. ¿A ti te gustaría trabajar con nosotros? Y yo ahí fue donde dije, ay, Dios mío. ¡Qué nervios! Me dice, chichí. Y comencé, y comencé. Comenzó la carrera de un famoso Vallecaucano que hoy queremos todos y que es estrella de la red en televisión. Es el más chismosito de todos. Uy, sí, le encanta. Pero es de esos chismosos que uno quiere tener en la casa. Porque no siempre hay chismosos, pero este sí es el propio chismoso que uno desea tener. Le apasiona. Que uno quiere hablar a propósito de chismes, Carlitos, que yo lo adoro y lo llevo en mi corazón. ¿Cuál es ese chisme que a ti te marcó o que tú viste con esta la reventé, me hice conocer con este chismecito? Pues no es que me haya hecho conocer con ese chisme, pero yo creo que uno que, de los que uno cree que dentro del entretenimiento y del mundo banal que está rodeado de esto pueda colaborarle como la inclusión y al respeto. Fue una vez una actriz, que se me olvida ahorita en este momento es el nombre. Normal. Normal. ¡Qué pena! Esta niña, esta niña, esta niña, esta niña, esta niña, ella estaba teniendo, estaba siendo víctima de maltrato por su pareja en ese momento y nosotros sabíamos, yo había hablado con ella para que ella pues lo dijera públicamente y eso pues está trabajo porque es hablar de su intimidad claramente. Tatiana Arango. Tatiana Arango. Entonces mi Tatia hermosa. ¡Más chismosa! ¡Claro! ¡Qué feo! Por eso es que ella llega con las uñas hechas el lunes, el domingo está pegada. La lima, mi amor, dándole, viendo la red. Bueno, entonces resulta que Tatiana Arango da las cosas de la vida, que ella se encontraba en una discoteca, tiene una discusión con su pareja en ese momento, el man le pega y habían cámaras, todo, bla, bla. Y ahí fue donde yo volví y me acerqué a hablar a ella y le dije, gorda, si tú no lo haces, si tú no lo haces. ¡Miguitos, carlinos! ¡Miguitos, carlitos, volvamos, jefe, volvamos a empezar, rebobinemos, adicionales, 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 adicionales. ¡Ay, me encanta que seamos así de condescendientes! ¡Te amo! La idea era que ella se sentara a hablar ante cámaras porque si... ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? No juguemos en este momento que es que el chisme está bueno. Caro, parola, pero estén, ¿cómo digo? Ese pedazo, necesito ese conector para que ella diga la palabra afirmativa. Por supuesto, claro, desde luego. No, pero es que es un conector, no está firmando. Sí. Entonces, pues, como que... Sí, tú me entiendes, tú me entiendes, ¿cierto? Sí, yo la cagó. No, 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 no. Pues, haz como... tal cosa, tal cosa. Ah, bueno, ah, ok. Entonces, yo le dije a Tatiana, habla afirmativamente y contando su historia, su historia, pues claramente las mujeres se van a sentir empoderadas y que se dan cuenta que no le pasa solamente a ella, sino a una famosa y se sienten identificadas. Entonces ahí fue donde ella pudo hablar de ese tema y muchas mujeres nos escribieron para poder... Yo me vi esa entrevista y dije muy bueno porque de verdad las mujeres ven en un programa de televisión y dicen, me identifico con esta chica, me pasa lo mismo y si ella pudo salir de eso, si se pudo separar, si pudo denunciar, yo también lo puedo hacer. Y no se queden calladas. ¡Denuncien! ¡Denuncien! ¡Ay, pero qué bueno, Carlitos! A esos, ¿cómo se llama? ¡Arremuescos! Yo les digo arremuescos a todos los hombres que son hijos de padres. Hijos de padres, ok, ok, arremuescos. Planes para Navidad, Carlitos, ¿qué va a ser en el cierre de año y para el próximo año? Bueno, para cierre de año, William, yo me arranco el 23 de diciembre en la noche, me voy para Argentina, entonces vamos a hacer un parche con un amigo. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay no! Voy a mandar a secuestrar a ese idiota que va a ir, recuerda a la palabra. Se van tres cenas menos, bueno. Es culpable del hambre de este país, prácticamente. Yo me encargo de los mercados. Pero Neni, ¿tu amor tiene que vivir con Argentina? No, no tiene nada que ver, no tengo amor, no tengo nada, no tengo nada. ¿Por recibiendo más de vida o no? Pues es que a uno le caen manes y pe... ¡Ahhh! No, pero si ve que yo la cago cada ratico, mira que horror. Yo ya no me sirvo para estar pegando cualquier cagao que pe... Hay cosas que uno ya quiere en la vida distintas, que uno ya... Yo ya me mamé de estar con lo... Con eso que a uno lo reta disfrutarlo, porque es un deleite que todos tenemos en la vida, pero ya me causa, es como... Cansancio. Entonces, no quiere decir que no lo siga disfrutando, pero yo ya no veo de esas personas como desde el amor de pareja. Ah, ok. Ya más bien lo disfruto de otra manera, pero de lo contrario, yo prefiero disfrutarme la vida relajada. Hoy para Argentina, con un amigo, de ahí nos vamos a quedar cuatro días en Buenos Aires, de ahí nos vamos para Bariloche, para Punta Gallega, para la Guajira. ¿Calafate? Para Calafate, a ver el de Diel Arda. Uy, qué divino. Sí, qué delicia. ¡Ay! A dar vueltas por ahí, yo voy a continuar, no jodas. ¡Eh! Me siento más amenazado, qué horror. Entonces, de ahí nos vamos de sus parados a Bariloche, Perito Moreno. Perito Moreno. Vamos a estar también en Cruce de Lagos, vamos a despecirnos a Iguazú, vamos a hacer un viaje grande de arriba a abajo. No, qué delicia. Con un amigo parchando la deliciosa en verano. En verano, la temperatura de 38 grados. Impresionante. Te gusta más el calorcito. Claro, más humedad. Claro, es de cárcel. ¡Ah! ¡Cuánto! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué cosas? Yo estoy hablando de la humedad de la sensación climática. Yo también, es que yo también estoy pensando en lo mismo, de hecho, a mí también me encanta el calorcito. La humedad. Claro. Pero entonces, ¿quién de año tu mamita con tu hermana? No, mi hermana vive en Arabia Saudita. Sí. Imagínate, un país donde la mujer es complicada llevar una vida común, donde manejar hasta hace cinco años se permite, donde la mujer es... Es cubierta. Sí, ¿no? Ella muestra un tobillo y ya... Allá permiten, es como... como mostrar la cara, pero el pelo no. Ok, ok. Y en los restaurantes tienen cortinas. No dejan que le vean las mujeres, las esposas, imagínate. Es como si la mujer fuera propiedad de, porque las tarjetas de crédito son de... Sí, como... A nombre del esposo. A nombre del esposo y cuando uno ampara a un familiar con... Sí, no las dejan que ellas tengan su mismo trabajo, misma cuenta. Y lo que tú dices, es cultural, ¿no? Es cultural. Pero entonces, ¿la mamita con quién vas a pasar? Y mi mamá, pues con la familia, los amigos, porque mi mamá nos enseñó, ella nos enseñó, es que me dijo, ustedes están jóvenes, uno porque tiene que estarse privando del viaje y uno en el año se ve... Muchas veces. Muchas veces. Entonces mi mamá dice, ¿cómo te vas a privar de tu juventud del parche cuando yo nunca me he privado? Entonces, pues me parece deli que mi mamá nos enseñó. Mis papás siempre fueron así como todos open mind, entender esos temas de que uno también se puede disfrutar la vida desde este lado. Carlitos, un feliz viaje, una Navidad muy bonita, un parche muy chévere, un año nuevo espectacular como este que ha sido muy lindo para ti. Muchas gracias, William. Muchas gracias, Carlos. Que el otro año traiga muchos chismes, Carlitos. Ay, sí, él se va a decir yo, Carlitos es un amante del chisme, yo creo que si él se va a vivir a un pueblo, desplaza a la guerrilla con el chisme, no con las armas. Dios mío, si no se va de acá, mi amor, le armo un escándalo. Un detalle para Carlitos. Carlitos, una placa para ser parte de nuestros 50 años de Aguinaldo en el Estadero. Gracias. Gracias. Yo les tengo, no solamente quiero desear una feliz Navidad, sino un mensaje de gratitud a William Minasco, a todo el equipo, a la familia, a Karen, a todos, porque yo pasé por esta familia y creo que fue, creo, no estoy seguro, aquí me formé un montón de cosas como la improvisación, porque la radio genera improvisación, rapidez mental, ritmo, se siente uno más cerca al oyente, uno más, 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 uno se acerca más al oyente desde la esencia, porque la televisión guarda un poquito más como un poco de pudor, aunque yo no lo tenga, pero... No, acá es lo que uno pensó, lo digo y ya. A todos, a todos Radiopolis y a todos, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. 50 años de agrandos en Estadio con Carlitos. Vargas. ¿Quién diga sí? ¡Mierde!